¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Soltero Razo y soy presidente de la Confederación de Juegos Mexicanos en el municipio de Guadalajara. Empezando, te quiero contar que la Confederación es una organización nacional adherente al Partido Revolucionario Institucional, al sector juvenil, y es una organización que tiene aproximadamente más de 70 años de que fue fundada. Nos toca presidir, me invito a la presidenta de la Confederación en el Estado de Jalisco a presidir el municipio de Guadalajara, y estamos empezando precisamente a partir del jueves pasado, que fue la toma de protesta en el Comité Directivo Estatal, a llevar a cabo las tareas que vamos a realizar en el municipio de Guadalajara. Yo quisiera invitar, quiero invitar a todos los jóvenes que vivan en el municipio de Guadalajara y que estén interesados en participar en las tomas de decisiones de la política local, de la política municipal, inclusive, más allá de llegar a abarcar la política estatal o nacional, a partir de la participación en la Confederación de Jóvenes Mexicanos en el municipio de Guadalajara, a que se involucren, a que participen. Uno de los objetivos principales de esta confederación, en primer lugar, es hacer que despertara a los jóvenes el interés de la vida política del país. Entonces, por añadidura, por consecuencia, una vez que tenga que hacer, que el joven se interese, que tengan interés en participar, en involucrarse, es empezar a prepararlos, a capacitarlos, tanto para las próximas elecciones como para las próximas generaciones. El proyecto que me toca encabezar hoy en día es un proyecto generacional. Hoy inicio un proyecto generacional que no estamos pensando en la elección de 2012, en los próximos 6, 8 años. Estamos pensando en los próximos 30, 40, 50 años del municipio de Guadalajara, del gobierno de Estado de Jalipa y del gobierno de la República. Invito, quiero invitar a sumar a toda la gente que quiera incorporarse y los esperamos. Estamos a sus órdenes en la Confederación de Guadalajara, del municipio de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Gracias.